Why can't we be friends? 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 Why can't we... Comienzan las fiestas julianas y es el momento preciso para que usted pueda disfrutar en familia, a divertirse. Hay muchos eventos, hay muchos lugares donde usted puede pasarla súper, súper bien. ¿Sí o no, chicos? Venga, venga, ya. Y el día de hoy están conmigo mi hijo Pierito y también Angélica, su mejor amiga. ¿Están listos para divertirse en el parque? Sí. ¿Y tú, Angélica? Sí. Entonces, ¡vamos! ¡Rápido! ¡Chócala! ¡Vamos! ¡Chócala! ¡Vamos! A ver, chicos, ¿ustedes a cuál juego quieren empezar? ¿Con cuál quieren empezar? A yo, a la montaña rusa. ¿A cuál? ¿Cuál, cuál, cuál? A la montaña rusa. ¿Y por qué quieres ir a la montaña rusa? Porque aquí vamos a ir con los niños. ¿Quiere con los niños? ¿Y tú? Porque es divertido. ¿Divertido? Entonces, pero espérate, espérate un ratito, hay un problemita, que yo me mareo. Así que, ¿qué les parece si yo los veo nomás a ustedes? ¿Ah? ¿Sí? Sí. ¿A mí, en realidad? ¿Ahora qué quieres hacer? A la torre. ¿A la torre? No, a la torre. Vamos a la torre. ¿Nos subimos? ¿Quieres que yo te acompañe? Sí. ¿No? ¿Tú quieres que yo te acompañe? Sí. Pues no. Vamos a ver. ¿Me subo o no me subo? Yo aprovecho en este momento, ñaño, y dicen por ahí que el que huye, vive. Yo me acuerdo. Dicen que soy, que soy una cojita, y si lo soy, lo soy de mentirita, desde chiquitito. Pierito, Angélica, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? Bien. ¿Bien? ¿Te gustó? Sí. ¿Y qué es lo que más te gustó de la torre? Cuando subía y bajaba. ¿Dónde vamos a ir, Piero? En los botes. Había una vez, un barco chiquitico, había una vez... Mira, ahí estamos con Angélica. Uy, viene el choque. Oye. Bueno, y este es Turismo en Familia. De esto se trata, de disfrutar con tus hijos, con tus amigos, con tu familia, con gente inclusive que no te conoces, pero que tienes la oportunidad de jugar. Jajaja. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sete semanas, y el barquito que no podía, que no podía navegar. Chicos, ¿quieren helado? Sí. Sí. Bueno, vamos, vamos entonces. Why can't we be friends? Why can't we be friends? Esta es una recomendación para todas las familias. Vengan, disfruten con sus hijos, aprovechen los parques, los sitios donde puedan divertirse. Esto es Turismo en Familia. Y yo, Marcelo Cordejo. Why can't we be friends? 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 Da-da-la-da-da-la. Yeah!